Y para todos los mentirosos Ahora todo el mundo a bailar Con finas días De los hombres No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que si en ti muero te habla, que eres mi vida te dice Mi chulería se abran Son las palabras, palabras que se muden con el río y con el mar El mentiroso es el hombre, el mentiroso El mentiroso es el hombre, el mentiroso Es mentiroso es el hombre, es mentiroso Es mentiroso es el hombre, es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosas No te dejes engañar por amor color de rosas Que si en ti muero te dice Que tú eres todo lo que habla Que me perdone te dice Que no lo vuelvo a hacer Son las palabras, palabras no más Palabras que se muden con el río y con el mar Y dice El mentiroso es el hombre, el mentiroso El mentiroso es el hombre, el mentiroso Es mentiroso, es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso Que si me dure, que si me dudo Que si me dure, que no lo vuelvas a ser Si me quieres, si me puedes, yo soy todo Mi chulería, que no me amas, de pelo negro no vuelvas a ser Y esto, pa' que tú la goces rico Que si te muero, te dice, que tú eres todo, te habla Que me perdone, te dice, que no lo vuelvas a ser Hay unas palabras, palabras no más Palabras que te pude con el río y con el mar Y dice, el mentiroso es el hombre, el mentiroso El mentiroso es el hombre, el mentiroso Es mentiroso, es el hombre, es mentiroso Es mentiroso, es el hombre, es mentiroso Que si me dure, que si me dure, que si me dudo Que si me dure, que no lo vuelvas a ser Si me quieres, si me mueres, yo soy todo Mi chulería, que no me amas, que te perdone, que no lo vuelvas a ser No se me quieres, no se me dure, yo soy todo Que si me dure, que si me dure, que si me dure, que no lo vuelvas a ser Y pa' que tú la goces, mija Con dinastía ¡Gracias!